Dicho coloquialmente, los cubanos llegamos ayer de tarde a las redes sociales. En poco tiempo hemos aprendido, incluso con algunos tropiezos, que ese mundo paralelo y virtual sirve para entretener, conectar personas y fortalecer vínculos afectivos, difundir información cierta y falsa, incitar al odio, entre otras muchas funciones. Con millones de adictos y no pocos detractores alrededor del orbe, las redes sociales también deberían ser cada vez más esos espacios que nos ayuden a cultivar nuestra inteligencia emocional y enriquecer saberes. Incluso el propio algoritmo de las redes sociales debería conducirnos a contenidos menos banales y morbosos, y no al revés. Precisamente en Facebook podemos encontrar el muro Littenland. Según la propia descripción del perfil, es un espacio de información literaria que pretende construir una comunidad donde cada libro sea noticia y cada lector protagonista. Creada en marzo de 2016, Littenland cuenta con más de 1.700.700 seguidores. Diariamente se publican en este muro textos literarios acompañados de excelentes fotografías que fortalecen el mensaje del texto. En esta especie de recorrido por la literatura universal pueden leerse fragmentos de obras de autores imprescindibles y famosos como Albert Camus, Fyodor Dostoyevsky y Gabriel García Márquez. Incluso frases de científicos. Memes de humor y materiales audiovisuales inteligentes y creativos también aparecen en el muro de Littenland, un espacio dentro de las redes sociales que ayuda a florecer el pensamiento. Enhorabuena. Memes de humor.